Brenda, ¿qué estás haciendo, Brenna? ¿Y qué es esto? Es que las cuatro renas me trajeron unos folletos de efectos especiales y me tocarme una máquina para volar. ¿Una máquina para volar? Para volar. No te la puedo creer, contame cómo funciona esto ya mismo, me muero. Bueno, mira, entonces, si vos te tenés que parar acá, ¿sí? Y apretás el botón. Ay, Brenda, sos una genia. Siempre tuve ganas de volar, menos mal. A ver, ay, voy a volar, por fin, por fin. ¡Brenda! ¡No! No, producción, no, 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 no lo puedo creer. Mirá cómo quedé. Brenda, mirá, te reviento, Brenda, te voy a reventar. ¿Qué es esto? No solo no volé, mirá cómo quedé. No lo puedo creer. Producción, por favor, ha ganado con esta chica. Urgente. Brenda, decía algo. Hablá. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo la bomba? Ah, no me digas que ya sabías todo, ya lo tenías todo fríamente calculado. Yo te digo una cosa. Vos decís todo lo que quieras, llamá a la producción, hacés todo lo que quieras, pero yo de acá no me muevo, porque yo tengo que seguir vos el programa. Vos tenés que seguir con el programa. Me dijiste que iba a volar. Mirá cómo quedé. Maquillaje. Maquillaje, por favor. Mirá cómo quedé. Me dijiste que iba a volar. Brenda, mirá. Anda a los camarines que tengo que hablar con vos después muy seriamente. Anda para allá. Ya mismo. Paulita, llévatela. Producción. No. Mirá que lo llama mi tío, ¿eh? Pero llamá a tu tío, llamá al gauchito feliz, llamá a tu hermana mexicana, llamá a quien quiera llamar, pero por favor, maquillaje, sáquenme esto de la cara. Ya mismo. ¿Ah, sí? Brenda, ya salí de acá. Ya. La chica. Maquillaje. Por favor. Esta no sabe con quién se metió. ¿Cómo está la llamada? ¿Cómo está? Buongiorno. Buongiorno, tío. Parla, Brenda. Bene. Oye, sueño de ayuto. Oye, sueño de ayuto. Es mi tío italiano. Sí. ¿Es solo en la TV? ¿Eh? El programa ha apenas comienciado. Te aspetto. Sí. Bene, bene. Chao. ¿Cómo me voy a divertir con Jimena hoy?